La verdad es que todos necesitamos amor La verdad es que todos necesitamos amor Los rastros de los chiquilines y ver y escuchar a la banda pasar Viva la música, viva la fuerza del amor que nos trae la música y la banda Con Chico Buarque de Holanda al frente Y que restaura en nosotros los palacios hipotecados en ruinas Los jardines pisoteados, las cisternas secas Compensando la confianza perdida en los hombres y sus promesas La pérdida de los sueños, devastados y determinados por el desamor Que ahora son como un abrigo roído por las polillas Como la piel descalificada de donde la belleza se escapó El polvo en el aire, en la falta de aire La felicidad en general con la que fue recibida esa banda La banda tan simple, tan brasileña y tan antigua en su tradición lírica Que un muchacho de poco más de 20 años la llevó a la calle alborozando a jóvenes y ancianos Nos da una idea de cómo estábamos necesitando amor Pues la banda no viene entonando marchas militares, marchas de guerra No invita a matar al enemigo porque no tiene enemigos Ni invita a festejar con una pirámide de camellias y discursos Las conquistas de la violencia Esta banda es de amor Prefiere abrir los corazones Con la receta del sabio maestro Anacleto Medeiros Haciendo penetrar en ellos el fuego que arde y no se ve La alegría melancólica El dolor que desatina sin doler Abriendo la herida que duele y no se siente Como explicó un viejo e inmortal especialista portugués En estos temas del corazón Ya decidí cuál es mi partido No es la arena ni el MDB Soy del partido congregacional y superior a las clasificaciones de emergencia Que encuentra en la banda el remedio, el refugio, la guía, la solución No responde a cálculos de la conveniencia momentánea No admite anulaciones ni arreglos para evitarlas Y básicamente No es un partido sino un deseo Las ganas de comprender a través del amor Y de amar a través de la comprensión Si una banda por sí sola logra que toda la ciudad se engalane Y provoca incluso la aparición de la luna llena En un cielo confuso y taciturno Cubierto de signos de amenaza Es porque en esa banda hay una belleza generosa y solidaria Hay una indicación clara para todos los que tienen la responsabilidad de mandar Y los que son mandados Para los que están contando dinero y los que no lo tienen para contar Y mucho menos para gastar Para los lúcidos y los disconformes Para los vengadores y los resentidos Para los ambiciosos y para todos Pero todos los etcéteras que podría detallar aquí Si dispusiera de toda la página Cosas de amor son ofrendas que se brindan a cualquiera que sepa cultivarlas Compartirlas Comenzando por querer que éstas florezcan Y no se limitan al jardincito privado de afectos Que cubre el área de nuestra vida privada Abarca el terreno infinito En las relaciones humanas En el país como entidad social carente de amor En el universo mundo Donde la voz del Papa suena como una trompeta distante Llamando al anciano débil A la muchacha fea Al hombre serio Al farolero A todos los que vieron a la banda pasar Y por algunos minutos se sintieron mejor Y si la dicha terminó Después de que la banda pasó Que venga otra banda Chico Y que nunca una banda como esta Deje de musicalizar nuestra alma Coisas de amor Minha gente sofrida Quis pedir cidador Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor O velho fraco se esqueceu do cansaço E pensou Que ainda era moço Pra sair no terraço E dançou A moça feia Debruçou na janela Pensando que a banda Tocava pra ela A marcha alegre Se espalhou na avenida Insistiu A lua cheia Que vivia escondida Surgiu Minha cidade Toda se enfeitou Pra ver a banda Passar Cantando coisas de amor Mas para meu desencanto O que era doce Acabou Attrai Vacar É Assim Posicion Poder Clip Ese Imaginet em Car Is